Hola pues hoy voy a mostrar como hacer una figura un muñequito de alambre, una estructura, ya la he mostrado en otro tutorial voy a volver a mostrar un ejemplo de como hacer estas figuras de alambre que es la estructura base para cualquier escultura necesitamos un, voy a hacer una pequeña, un tramo de alambre así delgado aquí tengo varios tipos de alambres este que ven aquí, el naranja, está como forrado con plástico estos como rojizos son como de cobre este café tiene como telita y estos pues solo son alambres así, normales hay que tratar de ver que su alambre no se quiebre muy fácil a la hora de doblarlo para que les permita manipularlo entonces voy a iniciar aquí con la estructura lo primero que debo de hacer, el tramo que tengo de alambre voy a hacer una pequeña, lo voy a doblar a la mitad así unir las dos puntas luego esto que queda aquí sería el punto medio va a ser lo que, esto sería la cabeza así, sería la cabeza de las estructuras como es alambre muy maleable, muy fácil de manipular con las manos no voy a usar pinzas, pero si requieren unos pinzas de punta pueden hacerlo lo hacemos así, sujetando con una mano y con la otra a forma de llave eso va a ser la cabeza y este el cuello quiero que esta estructura me quede más pequeña que esta entonces ya me quedó más largo ahí el cuello voy a tratar de abrir un poco de nuevo un par de vueltas así una más le toco las pinzas y cierro la cabeza un poquito porque queda más chica ahí está empieza como a pelar este alambre tiene como solo pintura entonces eso va a ser el largo de mi cabeza está quedando casi del mismo tamaño entonces vamos a así sujetando aquí a desdoblar lo que serían los hombros ahí está ahora sí ahora vamos a estirar el volante así para que no queden los rugos bueno y aquí esto de aquí puedo tomar ya desde este del inicio el largo de mi escultura considerando que nosotros con los brazos abiertos es el alto de nuestro cuerpo entonces si estos son van a ser los brazos es como si la viera así de pie entonces esto sería el largo total de mi escultura quiero que quede más o menos este tamaño como de cuatro centímetros cinco a lo mucho esta tiene como eso como cinco centímetros entonces quiero que quede de preferencia un centímetro al menos más chico este es el brazo lo comparo con el de acá aunque sí es un poco más chico este va a ser un brazo hablamos así y esto que sobra lo apretamos aquí vamos a una vuelta así hasta abajo ahí está este es un brazo esto va a ser parte del cuerpo con el otro lado hago lo mismo calculo que más o menos sea la misma distancia así necesitan apoyarse de una regla para medir o simplemente unen así los dos brazos y pueden ver ahí que es la misma distancia uniéndolos entonces ya tenemos ahí los brazos vuelvo a hacer el doblez así y con lo que sobra empezamos a hacer lo del cuello a doblar y aquí en los brazos podemos hacer lo mismo apretamos un poquito y doblamos así trenzamos acá lo mismo damos una vuelta ahí están los brazos parte del torso voy a hacer aquí lo que es la cadera un pequeño corazón un pequeño corazón pueden ver una forma de corazón este extremo se va a cruzar va a ser una especie de nudo entra por este lado como una una marre una marre de alambre y pues ahí está la cadera normalmente normalmente este otro el otro extremo también este salió el de la izquierda salió por la derecha y el de la derecha pues podemos aquí darle otro vueltecito nada más para indicar el proceso que es así una estructura más grande que precia mejor ya perdí la forma ahí como del corazón pero no importa lo que vamos aquí bajar y eso sería la la cadera como vamos de esta manera ahí está eso va a ser mi cadera y aquí podemos darle el largo que queramos en los pies voy a calcular como lo voy a fijar en una base necesito que quede más largo los pies voy a hacer entonces más largos de lo de lo que será el total entonces voy a doblar todo esto así y esto que sobra de alambre puede quedar aquí arriba entonces igual apretamos aquí con las piezas vamos un poco de vuelta y esto que sobró le damos una vueltecita aquí en la cadera ahí está un pie y pues el otro para que quede más o menos el mismo largo juntamos el alambre así vinculamos que queden casi a la misma distancia más exacto que se pueda ahí está y al menos un poquito un poquito del alambre que quede se agarre de aquí de la cadera para que tenga doble refuerzo no sea el pie con un solo alambre porque a veces empezamos a roblar así el pie y se quiebra por tener un solo alambre y al tener doble alambre es más difícil que esto se quiebre entonces ahí está la figura va a ser como un total de altura queda más pequeña que esta entonces como si esta su total es así la otra va a ser un poquito más chica no mucho pero sí se nota que es más chica de todas formas aquí puedo reducirla todavía un poco más miramos esta parte los pies acá están un poquito la cadera así se reduce más ahí está los brazos podría cortar un poquito de aquí de la punta de las manos pero eso ya lo voy a decidir después tal vez si quiero que sea una miniatura pero quiero que se aprecien los detalles de este tamaño creo que está bien para hacer el personaje que quiero y pues ahí está la estructura ahora lo voy a posicionar quiero que tenga la mano así como despidiéndose una mano arriba saludando y lo siguiente que voy a hacer va a ser fijarlo en una tapa como una tapa de esto sino un botecito la manera de que yo lo pueda transportar esto sea un bote que sirve como protección para algún pequeño trabajo algún pequeño rostro así aquí puedo transportar un rostro esto se puede quitar aquí del tornillo está atornillado castellina epóxica y esculpe lo que voy a hacer más o menos con esta figura pero lo voy a fijar así a la base para poderlo transportar y cuando meta mi personaje así dentro del envase no se maltrate entonces con todo y que tiene la mano alzada me da la altura para que quepa dentro de este envase y bueno voy a proceder a hacer eso lo que lo que lo que lo que lo que lo que lo que